Música Desde que tu carta llegó, nada es igual, todo cambió Dicen que el amor nos te da, pues que en ti nunca existió El tiempo pasa lejos sin ti, mis sueños se dan Y nunca lo vi, tanto perdido en esta soledad Busco en tu sombra otra realidad Es que no puedo olvidar, aquel amor que hoy muere en ti Porque aún siento bailar, tus dulces besos sobre mi Es que no puedo olvidar, la huella que has dejado en mi Música Llevo en mi bocillo el valor, para enfrentar un día más Música Pero en cada pasta que doy, tu recuerdo crece más Música Es que no puedo olvidar, aquel amor que hoy muere en ti Música Porque aún siento bailar, tus dulces besos sobre mi Música Es que no puedo olvidar, la huella que has dejado en mi Música 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 Música